Estamos acá en las instalaciones del Centro 11, la verdad que un hermoso día. Estamos en lo que es el segundo encuentro de deportes adaptados, que organizamos, bueno, fue un proyecto ganador del presupuesto participativo joven y estamos trabajando articuladamente con olimpiadas especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Deportes Río Cuarto y bueno, Deportes Adaptados también de la Municipalidad. Gonzalo, ¿cuáles son las actividades, digamos, cuál es el marco que da origen a esto? ¿Cuál es el proyecto que los jóvenes han elaborado y que a partir de ahí se fueron dando diferentes etapas para llegar a esta instancia? Sí, nosotros tenemos desde la Subsecretaría de Juventud lo que es un programa que se llama Presupuesto Participativo Joven, en donde jóvenes de la ciudad presentan distintas propuestas que luego son sometidas a votación y las propuestas elegidas van a ser ejecutadas el año siguiente con fondos del Ejecutivo Municipal. Y en este caso fue una jornada de deportes adaptados, por ahí para lograr un poco lo que es la inclusión y generar ese vínculo entre alumnos de las escuelas secundarias, chicos de deportes adaptados de la universidad y de distintas instituciones que trabajan articuladamente con nosotros. En este caso fue algún grupo de un colegio, me decías, de una escuela secundaria de nivel medio, ¿de qué se trata? Sí, fueron cuatro alumnos, en este caso fueron dos alumnos de la Escuela de Agronomía y dos alumnos del IPM29 Felipe Galicia. Ellos presentaron esta instancia y fue aprobada en el presupuesto participativo, ¿así es? Sí, ellos presentaron el proyecto, bueno, fue aprobado por los equipos de viabilidad técnica, después fue sometido a votación y fue uno de los proyectos más ganadores con 900 votos y obviamente ellos están participando en todo lo que fue la ejecución y el monitoreo de este proyecto, así que la verdad estamos muy contentos por el trabajo, obviamente el apoyo y la articulación con los chicos que están muy interesados en participar.